Estas grabando a todos los principios, hablando de los otros O sea, hay un lado ahí que se confunde, que se liga Ahí hay, eso es lo que es importante, ¿no? Pero no hay otra Joder, macho, ¿eh? ¡No! ¡Relley! Yo soy malísimo ocupar ¡Gracias! Me ha gustado Es un malísimo para gargantes, ¿no? A mi novedad tengo un esposo de guardar ya que está asado ¡Gracias!